Vamos ahora a otro punto de la ciudad con nuestro compañero Daniel Arevalo. Él nos cuenta lo que está pasando desde la autopista sur. La salida para los que van hacia Melgar, hacia Ibagué, hacia Cali, hacia Pasto, hacia otros destinos aquí en Colombia. ¿Han de contar la información, Daniel? Aníbal, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, de esta manera está el acompañamiento de las autoridades en este plan éxodo de Semana Santa. Estamos viendo cómo los agentes de tránsito acompañados de la Policía de Tránsito de la seccional Bogotá realizan toda la verificación de los documentos para garantizar que las personas puedan transitar tranquilas y de manera óptima y bajo todas las condiciones. Ahí estamos viendo cómo se están elaborando todos esos dispositivos de control para la salida y entrada de diferentes viajeros que estarán realizando su transitar en estos próximos días. Se estima que más de un millón de vehículos estén realizando sus viajes saliendo desde la capital de la República. Vamos a hablar también con la comunidad, los conductores que a esta hora se están enfrentando a todos estos puestos de control de las autoridades. En este momento nos encontramos en la autopista sur. Pueden ver ustedes tráfico con completa tranquilidad a esta hora de la mañana. En la mañana fluye, pues normalmente se presentan un poco de lluvias, por lo que hay que tener las precauciones indicadas. Pues vamos a escuchar a la gente que está conduciendo a esta hora de la mañana. Mi señora, buenos días. Envío para arriba a Bogotá. Bueno, ¿cómo ha hecho todos estos controles? Mira, voy para el hospital. Trabajo en el cardiovascular. Estoy de disponibilidad y me parece perfecto. Señor, algunas personas ya están realizando las diligencias que se deben enfrentar a todos estos puestos de control. Pero pues también vamos a escuchar a las autoridades frente a todo este panorama, los que están realizando pues todas estas intervenciones por parte de la Secretaría de Movilidad. Y adicionalmente también, como les indicamos, la Policía de Tránsito. Y estamos viendo a la Secretaría de Movilidad allí, ubicada pues hacia la autopista sur para conocer todos estos detalles de este plan exodo que se tiene para la capital colombiana en esta Semana Santa. Secretaria, buenos días. Bienvenida arriba a Bogotá. Hablemos sobre esas proyecciones que se tienen y sobre todo esas recomendaciones para los viajeros. Bueno, así es. Muy buenos días a todos. Hasta el momento han salido más de 626 mil vehículos. Proyectamos que hoy salgan más de 180 mil vehículos de la ciudad entre carros y motos. Hemos tenido un buen balance y comportamiento. Proyectamos hoy este gran volumen. Por eso tenemos más de 800 unidades entre la Policía Nacional de Tránsito, agentes civiles y el grupo operativo de la Secretaría de Movilidad. ¿Cuáles son esas recomendaciones para la ciudadanía que se aproxima pues a la entrada y salida de la ciudad? Bueno, así es. Para esta salida, por favor, tener su vehículo al día. La documentación al día, la revisión técnico-mecánica, el SOAT, llevar todos los elementos que requiere para hacer su viaje planeada, su ruta. No viajar si no ha descansado. Los microsueños es lo más peligroso que tenemos. Al igual que no viajar, no conducir, se ha estado consumiendo bebidas licoradas. ¿Qué tal es el pico y placa regional? ¿Cómo estará durante este fin de semana? Bueno, tenemos proyectado para el día domingo pico y placa regional para regular la entrada de todos los vehículos que han salido. Proyectamos que saldrán en el transcurso de estos días adicional un total de mil, de un millón ciento cuarenta y seis mil vehículos y entran un millón cuatrocientos mil. Domingo preparados todos para pico y placa regional. De doce a cuatro entran placas pares, de cuatro a ocho placas impares. Si quieren entrar antes, pues obviamente todas las placas estarán habilitadas antes de mediodía y después de las ocho de la noche. Muchas gracias. Estamos escuchando este balance de las autoridades frente a lo que se espera de los viajeros en su transitar por la capital hacia diferentes puntos del territorio nacional. Vamos a dejar con estas imágenes de este puesto de control aquí ubicado en la autopista sur, muy cerca a la Escuela General Santander. Pues a esta hora, como les indicamos, fluye el tráfico de manera óptima. Sin embargo, pues se están presentando estas lluvias en este punto, por lo que hay que tener las precauciones debidas para evitar algún tipo de emergencia. Pues los dejamos con estas imágenes aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.